Música Vengo a ti Señor, cámbiame, renueve Crévame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí se desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Amé Amé Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las águilas Como las águilas Por el poder de tu amor 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 Y a gente Coge Para el poder de tu amor